Que con la globalización estamos compitiendo no solamente con otros estados de la república, sino que un inversionista tiene la posibilidad de invertir por igual en China, en la India o en Brasil, y que si decide invertir en América Latina tenemos que asegurarnos de que invierte en México y si invierte en México tenemos que darle esas condiciones adecuadas en el estado de Puebla.